Contigo Virgen del Carmen Juntos en el Camino Contigo Virgen del Carmen Juntos en el Camino Así queremos vivir, especialmente en Chile, este mes bendito, justamente del mes de María. ¿Por qué? Porque sabemos que es un tiempo en la tradición y en la experiencia de nuestra iglesia un tiempo muy de Dios, muy rico, muy familiar, muy de renovar nuestra experiencia religiosa. Y es por eso que la iglesia china ha desarrollado muchas formas de poderlo vivir. Hay un texto escrito que se puede bajar de la internet, hay algunas cápsulas con 90 segundos de testimonios de cómo hemos podido vivir gracias a la Virgen María en los momentos de dificultad, dolor, cómo podemos construir Chile en este tiempo. Al mismo tiempo, algunos conversatorios, algunos paneles para conversar y profundizar algunos temas. Cada uno de ellos es un regalo para que todos lo podamos vivir con mucha profundidad. Yo te invito a que busques tu forma de vivir el mes de María. Y que esto os ayuda, fantástico, pero que tú busques tu forma de renovar en este mes bendito el encuentro con Cristo y con María. Que el Señor te acompañe, fortalezca y bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.